ojo con hollow body se llamas la saga resident o siren guild clásicas el temor a lo desconocido la lucha por la supervivencia y la búsqueda de respuesta son elementos fundamentales en un juego de terror de supervivencia y eso lo hace espléndidamente bien este hollow body este juego te transporta a un futuro distópico donde se enfrentan al desafío de escapar de una zona peligrosa inmortal mientras busca desesperadamente a un ser querido y que lo podéis probar ya en su demo hollow body mezcla de manera genial elementos clásicos del terror de supervivencia con mecánicas innovadoras los jugadores asumen el papel de mica una transportista del mercado negro cuya misión es encontrar a sus socios desaparecidos en una zona prohibida y peligrosa el juego se desarrolla en un entorno urbano devastado y claustrofóbico donde deberéis resolver acertijos ambientales administrar recursos y por supuesto enfrentarse a peligros mortales mientras buscas una salida el diseño de los niveles destaca por su meticulosa atención al detalle y su capacidad para crear una atmósfera inquietante y obresiva los escenarios post apocalípticos están hábilmente diseñados para fomentar la exploración y el descubrimiento con una combinación de ángulos de cámaras fijo y dinámico que aumenta la sensación de suspense y tensión como digo ya tenéis la demo en cuanto tengamos noticias sobre él la veremos cuídense